Turin, aventuras, entretenimientos, bienestar, esto y mucho más conducido por Mariana Mejía Ricard y Miguel Terg. Con sus secciones, Turia Venturas, conoce los lugares interesantes de nuestro país. Hoteles Inn. Visita con nosotros las mejores opciones de alojamiento, comidas y en dónde comer y pasarla bien. Aquí, Quisqueya, redescubre nuestra artesanía, lugares típicos, la riqueza de nuestra zona colonial. Stress Out. Cómo relajarte, cuidar la salud y tu apariencia para llevarte a un estado de bienestar y satisfacción total. Turi Negocios. Empresas que surgen alrededor del mercado turístico. Tour Out. Destinos internacionales interesantes. Acompáñanos por RNN Canal 27. Todos los sábados de 8 a 9 de la noche. La economía hacíaiones. Acompáñanos por RNN Canal 27. Todos los sábados de 8 a 10 o en abril. Existencia a la invitación a por Rhino College. Militar de 6 a 1 de la noche. Es